Gracias, senador. Quisiera pedirle unos minutos por hechos y por el trabajo realizado en los seis años anteriores de este tema, si me lo permitiera. Tiene la palabra por hechos hasta por tres minutos, senadora Jard. Gracias, senadora. Muchas gracias, presidente. Seré muy breve. Con su permiso, senadores y senadoras, la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena del año 2002 significó un avance en cuanto al reconocimiento de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, no fue una reforma, pues quedó inconclusa porque no retomó de manera clara y concreta los acuerdos de San Andrés Larraínzar de 1996. Pero hoy, hoy alcanzamos un gran consenso entre los grupos parlamentarios en este Congreso a favor de los pueblos indígenas y también a favor de los pueblos y comunidades afromexicanas con la esperanza de que sus condiciones de vida mejoren de manera sustancial. Los pueblos y comunidades indígenas debieron esperar hasta el año de 1992 para ser reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los pueblos y comunidades afromexicanas, muchísimos más olvidados, debieron esperar hasta el año 2019 para ser reconocidos como integrantes de la composición pluricultural de esta nación. ¿Qué hace de diferente la reforma de hoy a las previas que hemos discutido? Uno, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dos, reglas claras para llevar a cabo la consulta obligada a los pueblos y comunidades cuando en medidas administrativas o legislativas afecten su vida o su entorno. Tres, el reconocimiento a la propiedad colectiva del patrimonio y en especial a su patrimonio cultural. Cuatro, reconocimiento a las prácticas de la medicina tradicional y menciono de manera especial a la partería tradicional como un elemento de su cultura e identidad que no puede restringirse ni limitarse, pues sería un agravio para su libre determinación y autonomía. Cinco, el cambio en la conceptualización de usos y costumbres por el de sistemas normativos propios de dichas comunidades. Seis y última, la ampliación de un conjunto de derechos sustantivos que deberán reflejarse de manera precisa en las leyes secundarias y que desde estas legislaturas previas en las que hemos participado hemos logrado avances significativos. El consenso que hoy expresa esta Asamblea es esencial para lograr la eliminación de la invisibilidad y la discriminación estructural en la que se mantuvo por mucho tiempo a los pueblos y comunidades indígenas y más, mucho más aún a las afromexicanas. Me siento muy honrada de participar en este gran logro normativo para que nuestros pueblos y comunidades vivan en plenitud los derechos que por fin hoy están siendo reconocidos. Y termino diciendo, compañeros y compañeras, nunca más un México sin sus pueblos indígenas y sin sus pueblos afromexicanos. Gracias. Muchas gracias, senadora.